Luego de participar de una actividad en la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, en el barco del Bicentenario de la Constitución Política de Colombia, varios alcaldes de municipios del sur de Caquetá hablaron sobre la difícil situación que acaban de atravesar, como lo fue la ola invernal, del cual aún no se recuperan. Es el caso de Solano, uno de los más golpeados. En el municipio de Solano en el momento hemos tenido afectaciones por el tema de ola invernal, en la cual gracias a la gestión realizada por la gestión de riesgo ya hemos podido atender a 700 familias en el municipio de Solano, tanto en la ribera del río hacia abajo de Aguas Caquetá. Hemos contado con el apoyo del gobierno departamental y de igual manera con el apoyo de la unidad de gestión de riesgo a nivel nacional. El mandatario municipal hizo énfasis en los proyectos y obras que se han venido ejecutando. A pesar del embate climático, hoy por hoy el plan de desarrollo avanza de manera eficiente en favor de la comunidad. En el momento estamos realizando diferentes obras, dentro de ellas tenemos acueductos del alcantarillado de Peñablanca, acueductos de la comunidad indígena Jericó-Consalla, la instalación de un proyecto de energía renovable, donde estamos instalando más de 700 unidades solares y de igual manera estamos en la construcción de un centro de integración en la inspección de Puerto Tejada y de igual manera el alcantarillado de la inspección de Campo Alegre-Penella. De otra parte fue entregado un balance positivo en cuanto a temas relacionados con el COVID-19. Afirma que gracias a las medidas tomadas desde el inicio de la pandemia no han tenido situaciones de mayor complejidad. En el momento el municipio ha tenido una baja afectación en la contaminación del COVID-19 gracias a las medidas adoptadas y digamos que tenemos un equipo extramural que está haciendo las diferentes actividades para mitigar la expansión de esa pandemia. A pesar que el municipio de Solano durante años, como la mayoría en Caquetá, fue blanco de hostigamientos y amenazas de grupos armados, hoy día desde la actual administración se entrega parte de tranquilidad. En el tema de orden público, el municipio en el momento tenemos tranquilidad, digamos que no ha habido ninguna clase de afectación, ni amenazas, ni reclutamiento de menores de edad por el momento, digamos que se hayan presentado algunas denuncias públicas ante la personería o ante la alcaldía municipal. El alcalde de Solano resaltó el apoyo del gobierno departamental y organismos como gestión del riesgo quienes les brindaron auxilio en época de crisis por la temporada de lluvias. Por ahora, Tascón solo espera continuar con su trabajo de cara al compromiso que tiene con su municipio.